si tú te sientes bien con tu pelo bien bonito que lo vemos muy lindo tu pelo está bonito siempre y te están atendiendo tu familia va que si bien ahora vemos tu apartamento aquí que lujoso miren con su mueble y la uña lo está atendiendo va que si el nombre ya completo es a la lucía tejada a la lucía tía salud a la gente del parque ya que te quiere mucho adiós me lo da recuerdo a la acción de verano por el loco el loco mickey mo si yo de aguilera era un pollo y los viejas están sanando gracias a tu familia a mí me podrían servir mire y esa Y te sientes bien aquí Chia? Si, yo me siento bien aquí. Tu estas muy blanca, muy buena moza Chia? El nombre tuyo completo, cual es Chia? Ana Lucía Tejado. Ana Lucía, porque tiene un nombre bonito. Ay, miren el cuadro de Chia. Ay Jesús. Mira, tiene abanico con aire, miren, miren. Un baño lindísimo, lo prepararon. Miren, con beauty. Oh, wow. Con de todo. Está preparado, miren, miren. Miren, 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 miren. Tiene su televisor, su freezer, pequeñito. Un saludito a la gente que le quiere, Chia. Y usted como familia y hermana que le está atendiendo. Dígale algo. Bueno, nos estamos bien agradecidos por muchas personas que... Yo estaba muy buena con ella, que sabemos que ella no lo dice. Como la gente de Don Pollo, que siempre... Don Aguilera. Ella... Me lo menciona. Ella se capaba antes, ya no. Ya no. Ya no. Y vemos que le puse una puerca. ¿Usted la llama de iglesia, verdad? Sí. Ay, qué bueno. Ella está con un salientor. Sí. Ahí no miren. Sí. En Nueva York le manda su... Su dinero para que la tiendan un psicólogo muy bien. A todos. Ah, muchas... Dile, Baba, a la gente que es Chia. Dile, Baba. Baba, Baba, Baba. Sí. Y, Baba, eh. ¿Y qué edad tiene ella, Chia? ¿Qué edad tiene? Chia tiene como... 46 años por ahí. Ok. Muchas gracias, Baba. Dígame, Baba. Ah. Agradecido de todo el pueblo de Mao. Porque lo mucho que hicieron fue Chia. Y que ya se ha acabado el custodio de su familia. Y pa'lante. Ok. Hasta que Dios nos ayude. ¿Y tú estás cuñado Cama, Cama? ¿Obra?